Bueno, seguimos con nuestra botanita futbolera. Déjenme decirles que ya tengo aquí los nachos. Vamos a preparar nuestro chili doc. Aquí cómo va a funcionar esto. Es muy sencillo. La salchicha, ya pasadita por la plancha o por el sartén, le ponen en el pan que esté calientito, al vapor, un poquito de mayonesa de su preferencia. Y ahora sí, lo colocamos en nuestro recipiente y vamos poniéndole el chili. ¿Qué viene siendo el chili? Es carne con frijoles, picante y bien sazonado. Entonces, seguimos con las brochetas. Las brochetas, aquí tenemos un poquito de tomate cherry. Vamos a agregarle carne, un poquito de pimiento. Puede ser pimiento amarillo, pimiento verde, el que más les guste. Cebollita, otro pedacito de carne. Y así vamos embrochetando esta joyita. La verdad es que esto va a quedar suculento. Después vamos a preparar unos salchipulpos, unos sándwiches, las brochetas, unos chilitos toreados y rellenos con queso. ¿Qué dijeron? El guacamole. ¿Dónde está el guacamole? Pues aquí está. Este va para nuestro pasto, que va a simular la cancha de fútbol. Entonces, bueno, familia, regreso al estudio con ustedes y pronto nos vemos para este desenlace botanero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!